El arzobispo de Managua, Cardenal Leopoldo Brenes, presentó su renuncia al Papa Francisco al cumplir sus 75 años de edad, como establece el derecho canónico de la Iglesia Católica. En una entrevista transmitida por la Arquidiócesis de Managua en homenaje a su vida pastoral, el cardenal dijo que presentó su carta ante el sumo pontífice, pero que en ella no solicitó ninguna condición sobre su salida. En la entrevista de casi dos horas, el cardenal Brenes repasó sus 75 años de vida y sin cuenta de servicio sacerdotal. Habló de su relación con sus maestros, mentores, otros sacerdotes y obispos, su familia y en especial con su madre Lilian Solórzano, fallecida en septiembre de 2022. Sin embargo, no se refirió a la feroz persecución y criminalización que sufre la Iglesia Católica en Nicaragua, entre ellos tres obispos, decenas de sacerdotes encarcelados y luego desterrados, las acusaciones infundadas de lavado de dinero por parte del régimen y la prohibición de procesiones religiosas. Por otro lado, el mismo día de su cumpleaños, la vicepresidenta Rosario Murillo, posera del discurso de odio contra los sacerdotes de la Iglesia Católica, felicitó en su cumpleaños al arzobispo de Managua, revelando su cercanía con el jerarca católico. A su eminencia, Leopoldo, Leopoldo José Polito, le expresamos el cariño de la familia nicaragüense y el muy especial reconocimiento por esa labor tan meritoria que viene desempeñando con un mensaje pastoral consecuente. Y al saludar a su eminencia, el cardenal Leopoldo, discípulo del cardenal Miguel, nos comprometemos a trabajar duro por el respeto, el encuentro en una cultura y una pastoral de justicia, concordia y liberación de todo mal, sobre todo el odio. Felicitaciones a su eminencia. El régimen de Daniel Ortega recibió esta semana dos golpes a su financiamiento por parte del Fondo Verde del Clima y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, su principal prestamista de los últimos cinco años. La nueva presidenta ejecutiva del BESIE, la costarricense Gisela Sánchez, dijo en una entrevista con redacción regional que frenará los préstamos para Nicaragua por considerar que el país ya superó los montos razonables que se les puede prestar a un solo socio por parte de ese banco. El régimen respondió a las declaraciones de la ejecutiva sacándole en cara de que fue elegida en el cargo con el apoyo de Nicaragua. Durante los cinco años de gestión de Dante Mossi en el banco, el régimen de Ortega y Murillo recibió la misma cantidad de dinero de parte de esa entidad regional que durante los diez años del presidente anterior. Por otro lado, el Fondo Verde del Clima canceló el proyecto Bioclima, de 116.6 millones de dólares, que incluía un préstamo del BESIE de 46 millones de dólares por el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales de parte del régimen nicaragüense, tras el reclamo de comunitarios indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. La vocera del régimen, Rosario Murillo, aseguró que su dictadura ha sido ejemplar en la misión del cuido de la madre tierra, aunque no se refirió a las denuncias por invasión y asesinatos en territorios indígenas. El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua seguirá ampliando sus investigaciones sobre las graves violaciones a los derechos humanos en el país y en septiembre de este 2024 esperan profundizar sobre la situación de los pueblos indígenas, nuevas modalidades de represión y la corrupción en el país. Estos procesos de investigación no son procesos fáciles, son procesos muy complejos en razón a dos cosas fundamentales. Una, no tenemos acceso al terreno. Dos, estamos trabajando en muchos países. En el segundo informe publicado el 29 de febrero, el grupo de expertos identificó la responsabilidad de una cadena de mando liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo a cargo de ejecutar la persecución política en el país y concluyen que los responsables de los delitos de represión deberían de ser enjuiciados. Por sexto año consecutivo, las mujeres nicaragüenses no pudieron manifestarse en el Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, a causa del estado policial de facto que impera en el país y que mantiene en la cárcel a 19 prisioneras de conciencia, entre activistas políticas, estudiantiles, feministas y defensoras de derechos humanos. Los derechos que les han sido arrebatados en Nicaragua, las mujeres nicaragüenses lo ejercieron en el exilio, denunciando al régimen de Daniel Ortega y demandando la libertad de las presas y presos políticos. El Frente Sandinista liquidó lo que quedaba de la autonomía de los gobiernos regionales de la costa caribe, tras la farsa electoral en la que impuso su control total en los territorios indígenas y afrodescendientes. En estos comicios, la dictadura anuló nuevamente la competencia política al sacar de la contienda al criminalizado partido regional indígena Yátama, cuyos líderes principales son parte de los más de 120 presos políticos de la dictadura. El partido de gobierno controlará ahora todos los consejos regionales junto a las 153 alcaldías del resto del país, imponiendo por la vía de hechos un régimen de partido único. El régimen de Ortega nombró al diplomático sandinista Lautaro Sandino como encargado de negocios en Estados Unidos después del retiro por jubilación del embajador Francisco Campbell Hooker. Es la primera vez en 15 años que la embajada de Nicaragua en Estados Unidos no tiene un representante diplomático oficial. El anterior ministro consejero con funciones consulares Harold Delgado fue cancelado el viernes 1 de marzo a tan solo 23 días de su compramiento tras la salida de Campbell Hooker. Ciudad Jardín, uno de los principales barrios comerciales de Managua y uno de los más importantes puntos de acceso al mercado oriental, está cada vez más lleno de tiendas con productos importados de China. La llegada de mercadería es ahora más evidente entre los consumidores con la apertura de negocios como la tienda por departamentos Chinamall, la franquicia de artículos Miniso o el supermercado Casa China. Entre 2019 y 2023, la importación de productos chinos se duplicaron con un aumento de 654.3 millones de dólares, según datos oficiales. En entrevistas con Confidencial, los comerciantes y consumidores exponen las oportunidades y sus temores por el aumento de la mercadería china barata a las puertas del mercado oriental. De acuerdo con datos verificados por la Oficina de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, más de 440.000 nicaragüenses presentaron solicitudes de asilo a nivel mundial entre 2018 y junio de 2023 y no 874.641, como se leía en el informe inicial del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, dado a conocer el pasado 29 de febrero. La corrección de la cifra ocurrió tras una consulta de Confidencial, realizada el 1 de marzo. ACNUR apunta a que al menos el 6.5% de la población ha salido del país en ese rango de fecha, con respecto a un total de 6.803.886 habitantes, hasta 2023, según un anuario estadístico del Instituto Nacional de Información de Desarrollo de Nicaragua. Los principales países de destino son Costa Rica, Estados Unidos, España y México. En un artículo de opinión reproducido por Confidencial, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, rechazó las extradiciones de opositores nicaragüenses a Nicaragua y llamó a las autoridades de su país a no ser cómplices con la dictadura Ortega Murillo. Rodríguez le pide a la Corte Suprema de Justicia de su país que otorgue protección a los nicaragüenses perseguidos por la dictadura de Nicaragua. Organizaciones de exiliados nicaragüenses también advirtieron a las instituciones públicas de Costa Rica que la dictadura de Nicaragua puede estar utilizando a la justicia costarricense para seguir encarcelando a opositores. La alerta ocurre tras la reciente extradición del ciudadano Douglas Gamaliel Pérez Centeno, identificado como un opositor del régimen de Nicaragua. En Nueva York, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ex aliado político de Danilo Ortega, fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y armas tras un juicio de dos semanas. Una vez sea confirmada la sentencia, Hernández se convertirá en el mandatario latinoamericano de mayor rango condenado por narcotráfico, tras el caso del panameño Manuel Antonio Noriega, sentenciado en 1992. En Estados Unidos, el presidente demócrata Joe Biden y el expresidente republicano Donald Trump, sobre quien pesa varias acusaciones penales en su contra, despejaron el camino de sus nominaciones para competir por segunda vez por la presidencia en Estados Unidos, en las elecciones de noviembre próximo. En Venezuela, el Tribunal Electoral controlado por el chavismo convocó a las elecciones presidenciales el 28 de julio, fecha del natalicio de Hugo Chávez, y estableció como fecha de inscripción de candidaturas del 21 al 25 de marzo. Sin embargo, el chavismo mantiene una inhabilitación contra la líder opositora y ganadora de las primarias, María Corina Machado. La dictadura de Daniel Ortega declaró una guerra contra Confidencial. Confiscó nuestra redacción, se robó nuestros equipos, nos alejó de nuestra patria y de nuestras familias y nos forzó al exilio. Me despojó de mi nacionalidad. Hacer periodismo independiente en Nicaragua es cada día más difícil, pero seguimos informando desde el exilio. Confidencial te necesita. Ayudanos a mantener nuestro periodismo sin muros de pago para que todas las personas puedan informarse con la verdad. Para financiar nuestro trabajo necesitamos lectores como vos, comprometidos con la libertad de prensa y la democracia. Si está dentro de tus posibilidades, te invitamos a apoyarnos económicamente, uniéndote a nuestro programa de membresía. Cada aporte, sin importar su tamaño, contribuye a derrotar la censura y el silencio oficial. Visita club.confidencial.digital para obtener más información sobre cómo puedes apoyar. Gracias por ver el video.